Música Hoy les voy a platicar de algo que no es, o sea, no es infecciosa, es algo que también hago, y sobre liderazgo, inclusivo, diversidad y equidad. Tal vez eso viene a tomar, especialmente en Guatemala, algo que no se ve mucho, pero es algo que se está desarrollando a través del mundo. Estos son mis conflictos de interés. Y los objetivos no están en la taxonomía Bloom, pero es para decirles que vamos a encontrar un significado mediante liderazgo y vamos a llevarlo hacia una comprensión, inclusividad y cómo practicarlo. Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué es ser un líder. Entonces, para eso vemos que tenemos, por ejemplo, podemos tener un jefe versus líder. El jefe es una persona que va a dirigir el departamento, puede inspirar respeto, pero eso no quiere decir que uno lo va a seguir. Tiene autoridad, busca responsables de los problemas, o sea, ellos no se responsabilizan de sus problemas, buscan a alguien y da órdenes. Apuesto a un líder. El líder es el guía del equipo. Todos trabajamos, no es un yoísmo. Se necesita confianza, inspira entusiasmo. Los líderes son aquellos que ustedes van a luchar por ellos, van a seguirlos hasta el infinito. Y busca soluciones a los problemas. Y pide ayuda. Un líder no sabe todo. Y el líder puede ser falible, o sea, puede cometer errores. Y eso es lo más importante. Y recorre el camino que todo, o sea, lo pasa. Entonces, cuando vemos, tenemos, por ejemplo, el poder de la posición. El poder de la posición, si yo tengo una posición de trabajo, y eso lo vemos muchos en los ámbitos burocráticos, en ámbitos bastantes militares, podemos tener recompensa, coacción y legitimidad. Entonces, eso hace que la recompensa es cuando uno hace algo y digo, bueno, si tú haces esto, yo te voy a dar un premio. Eso es como generamos mucho. Cuando vamos al colegio, tenemos nuestros hijos, decimos, si tú te portas bien, hoy vamos a ir de compras. O te voy a comprar el nuevo video, o te vamos a ir a hablar. Y eso lleva a una coacción. Una coacción es lo que si tú no haces algo que yo te pido, te castigaré. Cuando yo pasé durante mi externado en los hospitales aquí nacionales, comparados con cuando hice mi internado y mi residencia en los Estados Unidos, y ahora que doy clases en la Facultad de Medicina en Emory, la coacción se ve mucho en estas áreas. Y los residentes, los adscritos, tienen poder. Y entonces, tienen esa posición de poder. Entonces, hacen, si tú no haces esto, o me cuestiones, te voy a castigar. Más de alguna vez cuestioné a alguien y tuve que vigiminar, pero así pasa, ¿verdad? Y eso fui aprendiendo que eso no era la manera correcta de lidiar y educar a las personas. Y eso hace que una legitimidad no tenga que hacer. La otra parte es lo que quiere uno, es el poder de la persona, el poder del líder. Que es donde uno está basado, como los gerentes, como los líderes, son vistos por otros. ¿Cómo me va a ver la gente? ¿Por qué yo voy a inspirar? Y es muy diferente. Va a haber experiencia y va a tener referencia. Y la experiencia viene de información y conocimiento, pero al mismo tiempo yo sé mis limitaciones. Yo no sé todo, siempre va a haber alguien que sabe más que yo, menos que yo, o igual que yo. Y además, uno se identifica con las personas y los demás. Uno tiene cierta tolerancia a esa parte. Entonces, si ustedes se pedirán y dirán, ¿por qué es importante? Bueno, especialmente, especialmente en la equidad de género, las mujeres en medicina han ido creciendo. Una de las cosas que yo hago mucho a través de las asociaciones de infectología de los Estados Unidos y de Latinoamérica es el empoderamiento de mujeres y apoyar a los investigadores jóvenes, especialmente latinos. Entonces, hemos visto que el número de mujeres van subiendo y en el 2019 ya la mayoría de estudiantes de medicina eran mujeres. Y es lo mismo que hemos visto aquí en Guatemala. Pero cuando vemos quiénes tienen los cargos, quiénes son los profesores, quiénes son los decanos o los asistentes de los decanos, vemos que ya no son las mujeres. Todavía hay una gran discrepancia donde van a haber más hombres que mujeres. Entonces, la parte a través de la Asociación Americana de Médicas Americanas y de la Asociación de Medicina Americana, el AMA y el AMA, tratamos de empoderar a las mujeres y a los estudiantes para seguir adelante y ver cómo pueden seguir carreras académicas y conseguir trabajos de posición. Y es lo que generalmente en inglés le llamamos rompiendo el techo de cristal, el crystal ceiling. Entonces, ahí es donde viene lo que se llama el liderazgo inclusivo, que es donde los líderes son conscientes de sus propios sesgos y preferencias. Y eso quiere decir que yo sé cuáles son mis sesgos. Yo hago que mis estudiantes y mis residentes y fellows tomen un examen de sesgos, que uno lo puede bajar en la internet para ver que hay ciertas microagresiones que nosotros podemos hacer y nos pueden dar problemas. Y buscan considerar activamente diferentes puntos de vista y perspectivas para informar y tomar mejores decisiones. Y eso nos lleva al empoderamiento, donde yo voy a fortalecer a las personas con sus capacidades, crear confianza, no tener una cultura de culpabilidad, una cultura a donde yo voy a siempre hacer de menos, una cultura de vergüenza, que es muy común, y tener una cultura a donde tenemos diferentes puntos de vista que nos va a llevar a la diversidad y a la interseccionalidad de nuestros equipos. Además de eso, vemos que nuestros pacientes vienen de diferentes lugares, diferentes estadios socioeconómicos, etnias y razas que tenemos que ser tolerables, géneros, religiones. Además de esto, uno ve el talento, la diversidad como una ventaja competitiva. O sea, ser diverso no quiere decir que no sea competitivo. Todos somos lo mismo, no vamos a poder seguir hacia adelante. Entonces, los elementos claves que se ven acá son seis. Uno es que para ser un líder inclusivo, uno tiene que ser sensible, donde los equipos tienen sesgos preexistentes, por eso uno toma este examen, examen Implicit Bias, y uno reflexiona sobre eso y cómo uno puede seguir adelante. Hay colaboración, los equipos se ve como un equipo, en inglés es más fácil porque es el team y decimos que no hay, there's no I in team, ¿verdad? O sea, es un grupo, un equipo junto. Es como cuando uno ve un equipo de foot, no se dan individualidades, sino el equipo gana. Compromiso, yo como líder voy a buscar una búsqueda continua de cómo mejorar y ayudar a mi equipo para que sea mejor y a largo plazo y responsabilidad. Siguiente, yo voy a tener un coeficiente intelectual cultural. Yo voy a saber cómo puedo adaptarme, puedo leer el cuarto, puedo leer las sesiones, ver cómo puedo ser inclusivo. Si yo tengo una persona que no está participando, puede ser porque la persona sea introvertida o extrovertida, o introvertida generalmente, ¿cómo hago que yo hago? Oír su opinión, ¿cómo yo puedo sacar eso? No juzgar las opiniones, solo porque alguien tiene una opinión diferente no quiere decir que no se tome en cuenta. Muchos de los grandes descubrimientos han nacido. La curiosidad, o sea, cuando uno ve esa diversidad, hace que uno sea más curioso. Las experiencias de los demás, mi experiencia que yo he tenido, que emigré a los Estados Unidos, mi experiencia como infectóloga, donde yo trabajo, es una experiencia muy distinta, por ejemplo, a la que tuvo el doctor Estrada, el doctor Cabrera, otros famosos de aquí. Porque depende de cómo vemos. Yo trato pacientes de VIH, yo trato pacientes de trasplantes, y yo manejo bastante en equidad global, en donde no vamos a tener recursos para todo el mundo, y cómo ayudar. Y ante todo, ser humilde. Aquí no es el ego. Aquí uno tiene que ser humilde, tener una autoconciencia. Y para eso, como veremos adelante, eso requiere una inteligencia emocional. Cuando tenemos esto, vemos que las relaciones entre diversidad e inclusión, lo que nosotros queremos es una, en el cuadrante superior derecho, es una ventaja competitiva, alta, va a tener una gran colaboración, la moral va a estar alta, y retención. Pero si tenemos una baja inclusión, una baja diversidad, es lo que vamos a ver, donde se va a promedio, la gente hace solo su trabajo por hacer su trabajo, y no va a dar de más. Eso lo hemos visto mucho con el burnout que hemos tenido, y la gran resignación que ha pasado hoy en los Estados Unidos. Entonces, parte de la reflexión, y es parte de lo que vamos a ver, es cómo el liderazgo inclusivo puede promover la cohesión social en la organización que ustedes están. Es una pregunta que se le hacemos a los estudiantes que se encuentran en equipo de liderazgo. La Organización de Infectología de Estados Unidos, el ITSA, tiene un instituto de liderazgo, y parte de eso es hacer reflexiones. Y uno es, cómo puede ser esa organización más consciente, cómo yo puedo hacer un líder. ¿Y por qué es importante? Bueno, es importante porque va a romper las barreras de éxito, eso hace que vamos a tener, incluir más, va a tener, si no tenemos eso, va a haber menos mentoría, y nosotros queremos que tenga eso. Va a haber menos prejuicios, sesgo racista, sesgo de género, y puede ser que no sea inapropiado y resignar lo que pasa muchas veces. Una de las situaciones de por qué yo, después de una década de estar en Baylor, lo dejé y me mudé a Emory, fue porque había una falta de respeto y de inclusión hacia el género en general. Entonces, tampoco tenían diversidad, entonces nosotros queremos que el liderazgo inclusivo tenga un aumento de diversidad, retención a la promoción, y justicia social. Entonces, han oído que yo he mencionado mucho la diversidad. La diversidad identifica el qué y el cómo. La inclusión hace el comportamiento del cómo. O sea, los dos van de la mano. La diversidad es importante porque acabamos de ver que nos va a ayudar a tener más colaboración, nos va a dejar ver puntos diferentes y van a ver opiniones diferentes. Hoy en día, hemos visto que se ha vuelto muy extremista el mundo y ya no hay áreas grises. El blanco y el negro no son buenos para tomar decisiones. Uno tiene que tener un equipo que sea distinto. Por ejemplo, el grupo, como yo tengo un círculo de influencia que sería como una junta directiva de gente que me apoya en situaciones de liderazgos y tengo de todo un poco. Tengo gente de medicina, tengo gente que trabaja, por ejemplo, en la política, en parte de la economía, gente que me ve otros puntos de vista para que yo no me ciegue. ¿Verdad? Eso, perdón, eso va a empoderar a otros y va a desarrollar una responsabilidad que es lo que hemos llamado una responsabilidad valiente. Nosotros queremos una cultura que no sea de culpabilidad, una cultura que no dé vergüenza, una cultura donde uno lo hagan sentir mal. Uno quiere una cultura inclusive donde uno puede ser vulnerable, donde yo puedo expresar mis sentimientos, mis ideas sin ser juzgado malignamente. Y eso requiere valentía. ¿Verdad? Y eso es una conciencia clara que fomenta al diálogo. Y eso nos los lleva a lo que es la interseccionalidad. Esta es una intersección entre dos o más factores sociales, como vemos en el círculo de acá, ya sea educación, religión, género, genética, provenencias etnias, y cuestiona la entidad como el género y hace la inclusión. Lo que queremos es que la realidad que tenemos ahorita, si vamos a ver un partido de béisbol, yo soy fanática del béisbol, pero no soy de los bravos, sino de los astros, la realidad es que hay gente que va a tener más cajas, que va a poder ver mejor el partido, mientras la equidad lo que da es que da una misma caja a todos, pero no deja que la persona más baja pueda verlo, la igualdad que diga. Y la equidad lo que hace es que todos estamos en el mismo nivel, pero lo mejor es la parte de libertad donde no hay una barrera para ver el juego, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros no queremos es la realidad que tenemos acá, ni la igualdad. Queremos una equidad donde se puedan liberar, donde uno pueda ser un mejor líder, y un líder inclusivo es lo que trata de eso. Pero para hacer eso, uno tiene que tener inteligencia emocional. Hay el IQ, que es la inteligencia de conocimiento, y la inteligencia emocional es clave. Esta es la capacidad que uno posee para comprender y manejar sus emociones. Por ejemplo, cuando uno se enfada o uno le pasa algo, ¿cómo maneja esa emoción? ¿Cómo uno va a ser uno estricto? ¿Va a gritar? ¿Va a decir? ¿O va a ser una persona que va a escuchar? Y escuchar atentamente a los problemas que están pasando. Y para eso, hoy uno tiene que conocer sus propias emociones. O sea, ¿qué áreas yo tengo? O sea, será el autoconocimiento, mi motivación, voy a tener percepción de yo mismo, el manejo del estrés. Y eso es algo que es evolutivo. Por ejemplo, cuando yo estaba de interna, o sea, mal comida, mal dormida y todo, uno no maneja el estrés tan bien y es muy volátil. Eso es un pobre manejo de una inteligencia emocional. Ahora, ya es distinto, ya uno ha aprendido, uno puede manejar y da tiempo a comprender si no tiene que ser soltar esa emoción tan pronto. Pero eso es conociendo el manejo del estrés. Y para eso se hacen evaluaciones 360, donde gente, mis enfermeras, mis estudiantes, mis administradores, me dicen qué es lo bueno y lo malo que yo hago, la retroalimentación. Y eso ayuda a que nos vaya ahí. Entonces, creemos que en el 2020 con el COVID o la COVID hubo un estancamiento y retroceso en estas medidas. Los implementos de planes de igualdad en las empresas han decidido un 20-25% comparado con el 2019 y la brecha salarial es 2%. Esto es algo que también se lucha en los Estados Unidos, hay una gran brecha salarial entre hombres y mujeres y es algo que estamos tratando de compensar mejor. Entonces, el futuro inclusivo lo que uno quiere tener es identificar y promover no solo el talento de mujeres, sino de diferentes géneros y razas para ofrecer oportunidades, transformar la cultura corporativa que ha sido anticuada y sí vemos que eso pasa más. O sea, por ejemplo, las del Valle de Silicón como Google y Apple hacen que eso sea mejor y eso ha ido comiendo. Integrar mujeres en posiciones de liderazgo. Eso nos va a llevar a que tengamos un mejor valor de diferencias, establecer una base casqueada de conciencias, identifica los cambios, esto la industria lo hace mucho mejor que en medicina, reconoce y recompensa a los modelos a seguir, habilita el cambio de la cultura y un cambio de la cultura toma años, no toma algo fácil y eso hace que los equipos rindan mejor. Entonces, los elementos claves como les había dicho son la sensibilización, la colaboración y el compromiso, el coeficiente intelectual, curiosidad y humildad para formar el líder que tenemos acá, que genera confianza, tiene empatía, se escucha atentamente, es curioso, muestra empatía, tiene sentimientos y eso lo podemos también tener a través de retroalimentación de los círculos de influencia o las juntas directivas. Uno identifica su círculo que tiene que ser diverso porque si todos se ven igual que yo voy a tener las mismas ideas y eso pasa mucho con la desinformación de los medios sociales con los algoritmos que se han creado. Si yo empiezo a ver puertas amarillas, yo voy a seguir viendo puertas amarillas en mi feed que tengo yo, y eso hace que mi área se vuelva restrictiva y ya no veo que la puerta azul pueda ser una opción, pero lo veo como algo malo. Entonces, el círculo de influencia tiene que estar generando. Uno quiere ser un líder transformador e inclusivo y lo que uno se quiere preguntar, especialmente el primer paso concreto, es promover la diversidad, la pertenencia y la inclusión y equidad. Entonces, el punto es cómo ustedes van a hacer eso, cómo ustedes van a cambiar ese futuro. Y esa es la parte donde es un líder transformador y los siguientes pasos serían obtener los datos. cuánta diversidad tiene su facultad, cuánta diversidad tiene la organización, qué es lo que falta, ser transparente. Nosotros salen las estadísticas todos los años de cuánta gente. Por ejemplo, les puedo decir que nosotros somos en la división de infectología, somos 80 infectólogos, 50% mujeres, 50% hombres, tenemos 30% de asistentes, hay 40% de asociados y el resto, el otro 30% son los full professors. Líder y ser inclusivo, yo estoy liderando, cómo puedo hacer eso, cómo la gente puede participar y eso conlleva hacer cambios estructurales para minimizar el sesgo racista y de género. Por ejemplo, ahorita con la viruela del mono hay mucho estigma contra la comunidad LGBT y es el mismo estigma que vimos cuando teníamos el VIH en 1990. O sea, no se puede estigmatizar y ustedes lo van a ver en los hospitales y se ve todos los días aquí en el diario Vivir y en los Estados Unidos pasa lo mismo, no es diferente. La respuesta del líder es también a las microagresiones, las microagresiones son como pequeñas cuchilladas que tiene la persona y la energía se va quitando, ¿verdad? ¿Cómo puede ayudar a eso o exeservar y cómo identificarlas? Y les dejo aquí, no se ve ahí, este es el amanecer en Punta Cana que estuve trabajando en un posicionamiento con intersociedades, colaboraciones, algo que no se hace mucho en Latinoamérica, sesiones de nefrología, de trasplante y de infectología para tener un posicionamiento de tratamiento de COVID y la parte es del CEO de Google donde es una mezcla diversa de voces conduce a nuevas discusiones, decisiones y resultados para todos y eso es lo que quiere ser un líder de inclusividad. Muchas gracias.